Música 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 ¡Mamita! ¡Mamita! Está lindo, con mi alma que linda, está lindo, tu que me tiene más que linda, está lindo, con mi alma que linda, está lindo, con mi alma que linda, está lindo. Música Y para todas las nenas esta noche Ahí sube que llena de mi nena Que linda, bonita y buena está dice la canción Así es que para todos ustedes Que es muy bonita que tienen sus manos